Ayer fue un día muy especial, un día donde hace 40 años se recuperó la democracia argentina. Ese día Raúl Alfonsín ganó las elecciones y se convirtió en el primer presidente elegido democráticamente luego de la terrible, nefasta dictadura militar que tuvo el gobierno desde 1976 hasta fin de 1983. Para rememorar esa época que tuvo una épica muy, muy especial, que fue muy movilizadora para todos los que pudimos vivirla, que nos permitió una salida a esa época oscura que fue la de la dictadura, convocamos a uno de los protagonistas de esta gesta. Está con nosotros el doctor Horacio Jaunarena, que formaba parte del grupo más cercano a Ricardo Alfonsín y que ocupó puestos de relevancia en el área de defensa, empezando como secretario y llegando a ser ministro de defensa. ¿Qué tal doctor Jaunarena? ¿Cómo le va? Soy Laura Swerdlick. ¿Cómo está? Muy bien, gracias Laura. Un gusto saludar. Igualmente, gracias por atendernos. Doctor Jaunarena, ¿qué es lo que usted rescata de esa época para nosotros los que éramos jóvenes? Todos éramos jóvenes, usted también, ¿no? 40 años atrás, fue un momento muy especial que nos marcó y nos puso la firme convicción de que la democracia es irreemplazable, ¿no? Sí, realmente vivíamos un momento pleno de esperanzas, de responsabilidades y algunas confrontaciones también. Así que no eran tiempos fáciles. También yo, en aquel momento era muy joven, tenía 42 años y estaba en el segundo lugar en el Ministerio de Defensa, inmediatamente después del ministro. Y luego tuvimos que soportar los dos años, en dos años la muerte de tres ministros de defensa, Borrás, Carranza y Germán López. Y de tal manera que a los 43 años le tuve que hacer cargo del ministerio, fue bastante insólita para un ministro de defensa en la edad tan temprana. Teníamos la esperanza de consolidar definitivamente la democracia y ese era el primer objetivo. El sueño de Alfonsín y de todos nosotros era administrar ese tiempo y entregar el gobierno a otro presidente elegido democráticamente. Y lo pudimos concretar. Recordemos que en ese momento la presidencia todavía era de seis años, o sea que Alfonsín debía haber terminado su presidencia el 10 de diciembre del año 89, pero se tuvieron que retirar unos meses antes, ¿no? Por la situación económica, por el golpe económico que recibieron, por la hiperinflación. Es decir, ustedes no solo enfrentaron alzamientos militares, sino también problemas económicos muy severos. Sí, absolutamente. Nosotros heredamos un país con una enorme deuda externa, en una época en que internacionalmente los intereses eran muy altos y los precios de nuestro producto muy bajos. Alcúl, usted, por hacer una idea, que el quintal de soja en aquel tiempo internacionalmente se pagaba 90 dólares y cuando asumió al presidente Kirchner se pagaba casi 600, así que era una disidencia brutal que tuvimos que enfrentar. Y efectivamente se acortó el mandato en dos meses porque el presidente electo, el presidente Menem, mientras nosotros teníamos que adoptar una política muy restrictiva y prudente, aseguramos que en cuanto él llegara iba a dar un salariazo y iba a poner el dólar recontrable, por lo cual hacía que se pusiera en crisis todo el sistema como consecuencia de ello, y eso hizo que Raúl Alfonsín, creo que con una decisión correcta, entregar antes. Adelantó la entrega del poder para que se pudiera administrar la situación de una manera distinta. Este argumento del valor del dólar fue reutilizado después en diferentes presidencias, porque Alberto Fernández, ni bien ganó las elecciones, dijo que el dólar a 60 estaba bien, ahora Javier Milei también insiste con un dólar recontraalto, pareciera ser que es una estrategia que sirve. Es una estrategia, sí, es una estrategia, pero oculta un gran engaño, porque todos ustedes saben que un dólar parejo con el peso, o sea, un peso a un dólar, ¿no es cierto? Pero lo que sucede es que las economías de Argentina y de Estados Unidos tienen una productividad absolutamente diferente. la economía de Estados Unidos es 10 veces más productiva que la Argentina. De tal manera que para mantener el precio del dólar 1 a 1 con el peso, usted tiene que hacer unas reformas estructurales absolutas, de tal manera de equivaler, de alguna manera, las productivas y las dos economías. Eso significa una cantidad de medidas muy duras que por supuesto nadie, nadie habla. Y si no las toma, bueno, hace una crisis el sistema, como hizo crisis cuando el anterior Puebla 1 a 1 también la había implementado y que hizo crisis. Usted que conoció tan de cerca a Raúl Alfonsín y que para nosotros es una figura emblemática, ¿no? ¿Qué cree que hubiera hecho hoy ante este panorama electoral en donde, bueno, el partido radical quedó fuera de las alternativas? ¿Cuál hubiera sido la actitud de don Raúl Alfonsín? Yo creo que podría repetir lo que hizo durante la campaña, convocar para defender la democracia a conservadores, a peronistas, a liberales, etcétera, para poder avanzar en el camino en la consolidación democrática, es decir, buscar mayores acuerdos. Creo que eso haría Raúl Alfonsín. Creo que tenía autoridad moral para eso. Sí, sí, sí. Y en esta disyuntiva de elección entre Massa y Milley, ¿lo verían más cerca de Massa que de Milley? No, no, yo lo que pienso que haría Alfonsín, que era un verdadero demócrata, era con su gente ocupar el lugar en donde el voto ciudadano lo opuso, que es la oposición. Y sería un opositor al próximo gobierno, pero un opositor en el correcto sentido de la palabra. Es decir, apoyando las políticas que habría que apoyar y criticando e impidiendo las políticas disparatadas que podrían implementarse. Creo que esa sería la idea del presidente Alfonsín. Eso coincide con las declaraciones que hoy está haciendo Gerardo Morales, ¿verdad? Absolutamente, que son las declaraciones que se corresponden con la decisión que tomó el partido. El partido ha hecho lo lógico. Si el voto ciudadano nos puso en la oposición, bueno, cumplamos ese rol. Porque frente a las dos candidatos que se presentan en el ballotage, francamente, lo que es necesario es construir un espacio de racionalidad frente a lo que cualquiera de estos dos candidatos pudiera proponer. Doctor Jaunareno, ¿usted cree que la democracia argentina evolucionó en sentido positivo, se consolidó? ¿No está garantizando, como decía Alfonsín al terminar su discurso, la educación, la salud, la economía? Evidentemente, la democracia argentina tiene deudas que cumplir. Y las debe hacer, y es una responsabilidad de la diligencia política cumplimentar esas deudas. Pero lo que tiene que estar en claro, y es lo que decía Alfonsín, es que solamente con democracia vamos a poder construir el país que nos merecemos y que se merecen los argentinos. Porque todos los autoritarismos han terminado en fracaso y con terribles deudas sociales, no solamente sociales, sino en materia de la libertad y de los derechos. ¿Usted recuerda el acto de cierre de la campaña de Alfonsín, que fue el 26 de octubre del 83, esa multitud en el obelisco? ¿Usted estuvo ahí? Sí, yo estaba en el palco con Alfonsín. Ajá. Y hoy, pensándolo a 40 años, ¿qué sensación le genera? Bueno, habíamos colocado un hito en la historia. Nunca en ningún gobierno había podido convocar a la gente que convocó a Alfonsín en ese momento. Y lo que me genera es la mayor responsabilidad para instalar políticas que cumplan con el objetivo que usted mencionó, es decir, cumplir con la educación, cumplir con la economía, cumplir con el empleo. Es decir, creo que es la neuda pendiente que tiene la democracia, pero estoy convencido que solamente con la democracia se puede salvar. Bien. Doctor Jaunarena, muchísimas gracias por habernos atendido y habernos compartido parte de su experiencia, de su enorme experiencia y de sus sensaciones a 40 años de ese hecho histórico que marcó, marcará y continuará marcando la historia argentina, ¿no? La recuperación de la democracia después de tanta lucha. Muchas gracias por habernos atendido. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima.